Si oye el relicho de un caballo, va a ser de Lucio Peña Llegaba Peña sonriente, a donde había un fandango Decía no soy muy valiente, ni me la ando recargando Sé que tengo mis pendientes, pero no vengo a buscarlos Aquí en mi pueblo y sus ranchos, donde acostumbro pasearme Soy amigo de los machos, permítanme presentarme Soy Lucio Peña muchachos, y no he sabido rajarme Me gustan las coleaderas, las carreras de caballos Me gustan usar chaparreras, y darle rienda a mi vallo Si me cita una ranchera, por Dios santo que no fallo Tengo fama de bandido, pero jamás he robado Dicen que soy asesino, porque varios he matado He rifado mi destino, gracias a Dios he ganado Así he pasado mis años, y el tiempo no guarda nada Aquellos campos extraños, hoy veo mi vida cambiada Ya no me achacan más daños, porque soy de la cordada Solo guardo de mi vallo, una montura plateada Conmigo siempre he llevado, una treinta y ocho escuadra Deseo montar a caballo, como antes yo me paseaba Hoy no más ¡Ajá! ¡Vaya da mi guacoduma! ¡Por ahí renche a mi caballo! Aquí con mis rojos de oro Con mis rojos por todos lados Es bonito toca en esta escuela